Bougribo 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 Tien manita como Bougribo 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 Eh, eh, eh Bitch, no me paras, no puedes seguir mi ritmo Que el niño de la rastra saca music terrorismo Escandaloso como en su día clienton Dormiendo en un sofá y soñando siempre lo mismo En fiesta, fiera, feria, peta, pota, boom, bugribo Droga mala, ahora por ahora vamos, bugribo Gorros, gorra, china, niñas, rollo, chulo, bugribo Tras en un lavabo, primo, tamo, siempre bugribo Bugribo Bugribo, tan bonita como bugribo Bugribo, bugri, 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 yeah Bugri, bugri, we, ma Bugri, bugri, we, yeah Bugri, bugri, we, yeah, yeah Haber toallado sin tentar pillarlo sin No es que el Javi y Superpik han venido a decirnos que dame un local y os ponemos a pegar brincos Que el suelo temblará cuando agarremos el micro Fiesta, fiera, feria, peta, pota, pool Bugiriboo, droga, mala onda, ahora vamos todos Bugiriboo, gorros, gorra, china, anillos, rollos, chulos Bugiriboo, tres en un lavabo, primo, estamos siempre Bugiriboo 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 La monita como Bugribo Bugiriboo, bugri, bugri, bugri Dirty Bugriaboo, bugri, bugri, bugri Dirty Bugriaboo Yeah, yeah, yeah Gracias.